Derechito al vicio, somos R.S.Cini, desde el centro del Teatro Mandrill, nos encontramos acá en Capital Federal para la TCGCon, la convención de juegos de cartas intercambiables, donde al principio vamos a ver carpetas llenas de waifus, de las cartas de Schwartz, tenés ahí algunas de los vengadores, tenés algunas de las novias de alquiler que tenemos por acá, tenés algunas de, bueno, de la mazmorra de diosas, nos encontramos también con cartillas de alquiler. Pokémon, Yu-Gi-Oh, vamos a ver que hay un mix, un mix de cartillas, tenemos acá las de Pokémon, que están bastante copadas, pero aún acá tenemos varias diosas de Hololight, varias waifus de Hololight, tenemos acá en esta carpetoski, donde tenemos a la princesa Luna, tenemos a la angelita Kanata, tenemos a la pequeña brujita Sion, tenemos a Matsuri Matsuri, tenemos a la buena de Ruggia, que está ahora bañada, también tenemos, a ver, Mel, tenemos varias de Roboco, tenemos varias de Roboco para elegir, tenemos a la buena de Polka, a ver que más, tenemos las cartas especiales ahí al costadito, que no sé cómo son los efectos, no sé cómo se juega a Schwartz todavía, pero sabemos que viene en un pack, que es el mazo principal de cada temporada, más los sobres de expansión. Ahí ya tenemos de otras series de animes, tenemos a ver, más waifulinas, tenemos waifulinas, pero también, no se preocupen que en las sagas de Schwartz también tenemos muchos sus bandos. Pero bueno, acá tenemos varias waifus, no sé si son estas las de Lovelight o de qué animes son, comentanos debajo del video de qué animes son estas waifus, de qué animes son estas cartas y mira, no me imaginaba nunca encontrarme tantas cartas de waifus en una TCGCon. En serio, ahí se puso todo oscuro, pero no se preocupen, el brillo de las waifus compensará todo y acá nos encontramos con cartillas de los dragones y los amigos de Poster Shop nos muestran acá toda la merca que tienen. Son portavasos, pósters, tienen, te digo, estandartes buenísimos, esos cuadros de videojuegos son geniales con los de Game Boy Colors, con los de personajes clásicos, o tenemos ahí una maga oscura sonriente en la oscuridad, un Gohan a punto de destrozar a Cell, muy buena merca tienen estos de Poster Shop. Vamos a ver que ahí tenemos cuadritos más chiquitos, tenemos a CGA Grading, CGA Grading que son capos gradeando cartas, vos tenés alguna carta rara, vos tenés alguna carta costosa, alguna carta de la primera edición, ellos te lo gradean, te lo gradean por puntaje de puntas, de cómo se llama, del trato del color, tiene toda la gradación ahí escrita, impresa y enmarcado en estos acrílicos para tus cartas. No solamente Pokémon Sin Time, estas de Swords que están bastante buenas, tenés ahí un Arcanine X, tenés ahí una Hatsune Miku firmada, si vos tenés una carta firmada y lo querés ahí graduada para poder potenciar su valor de acá a cuando la quieras vender, lo tenés. Y si no te comes acá unos Poké pastelillos, unos Pokémuffins, mientras revisamos más carpetas, carpetas con, estas son las cartas de, bueno, de la expansión fósil me parece, de las primeras expansiones ahí tenemos una de Estrellas Negras, tenemos un Pikachu, tenemos algunas energías con brillos, tenemos, a ver, algunas cartas ya de, estas ya son, uh, estas ya son un poquito más copadas. Tenemos a Dialga Palkia, tenemos ahí en foil, tenemos un Pichu, a ver, un Electrobus mostrando las axilas, un Dragoner Clásico, tenemos un Cliffable al lado de un Electro, tenemos los primeros Trainers, la de Pokechica, va, la de Entrenador está bastante copada, un poco buscada. Tenemos las de Raichu, que son nuestros favoritos, mirálo, lo tenés ahí en foil, tenemos a Magneton, que más, Zapdos, a ver, que vemos, que nos encontramos en esta carpetoskis, algunos entrenadores muy buenos, tenemos ahí, déjame ver, déjame ver, ese me parece que era el de Blaine. Después tenemos cartas un poquito más de, estos ya son los de Neo Genesis me parecen, estos son los de Neo Genesis, puede ser, tenemos ahí un Slugma japonés. Tenemos un Area 2, no, estos ya son otros nuevos, pero más o menos tiene una buena mezcla esta carpeta. Vamos a ver que nos encontramos con un Clásico Charmeleon, tenemos un Farfetch'd, un Dratini, el Dratini es costoso, pero infalibre para tener a tu Dragonite, así que sí o sí tenés que tener uno. Nos encontramos a el bueno de Machamp, Polygon, Poliwar, War Turtle, tu pequeño Abra para evolucionarlo en Alakazam, al final. Tenemos los Clásicos Charmanders, que son nostalgia pura, son nostalgia pura estas primeras cartas que llegaban en esa época del 2000, llegaban en esa época del 99 a la Argentina, antes de que explote con de todo, de la mano de Juegos Demente. No sé si se acuerdan que ellos empezaron a distribuir las cartas oficialmente en el país. Y de hecho, una de sus pequeñas revistas venían con una carta de un Eevee promocional, o sea, increíble. Pero al día de hoy te podés encontrar todavía en estas convenciones todas estas cartas. Tenemos por ejemplo un Build, tenemos un Kit de Energía, a ver si nos encontramos cartas de entrenadores conocidos. Tenemos también los Dodrio o el Executor, que está bastante bueno. No sé si a ustedes les gustan los mazos variados, los mazos que varían diferentes tipos. Bueno, en los Clásicos te vas a encontrar varios mazos así. Tenemos acá, bueno, el infalible Eevee para poder evolucionarlo en sus Eeveelutions. Nos encontramos con Nidoran, Nidoran que no lo teníamos en tóxico, lo teníamos ahí en tipo pasto, en tipo pasto lo teníamos junto con un Venonat. Con un bueno Evolduk, Golduk nunca puede faltar para tu masito. Pero bueno, todas estas lo vas a encontrar en diferentes rarezas. Los tenemos ya sea en Rombo, en Círculo o en Estrellas. Pero si vos querés más poder, si vos querés más poder, también vamos encontrándose en esta convención cartas así. Cartas así con mucha mayor rareza, con mucho más poder. Ahí tenés varios de los Tags Teams, tenés varios de los X, tenés varios de los GX. Después nos encontramos más adelante con los VIP, pero estos GX la rompían con de todo. La rompían con de todo y en algunos torneos todavía los podés usar. Así que, bajo con eso, no solamente son para exhibir, no solamente son para coleccionar, sino que vas a poder crear masitos con buen poder. Aquí nos encontramos un Raichu GX que está buenísimo. Está de la hostia, como dirían nuestros amigos de España. Pero sí, tenemos cromos, cromos de Mewtwo. Tenemos ahí, a ver qué más. Ese Mewtwo estaba fatal. Tenemos ahí un Shirachi. Ese Shirachi me recopa. Tenemos, a ver qué más. Un Umbreon. Un Umbreon buenísimo. No... Rata Kid. Rata Kid está bueno en el sentido de que lo podés coleccionar, pero nunca he visto a alguien jugar con un Rata Kid así profesionalmente. Aunque había una jugada donde te envenenaba por completo y te servía tenerlo en la banca. Pero, a ver qué más. Tenemos buenos, tenemos los Tag Teams ahí que están buenísimos cuando dos Pokémon se unen y tienen un poder mayor que cualquier otro. Nos encontramos con los Beans or Beans. Acá ya empezamos con los Beans. Los más actuales, los más potentes. Un Morpecoby. Después vas a tener los Beestar. Después vas a tener... A ver, tenemos no solamente cartillas, sino que también vienen los paquetes para que abras sobre esconde todo. Los de Pokémon GO que vienen no solamente con los llaveros de sus diferentes facciones. También tenemos especiales o tenemos cartas de Dragon Ball Z. Va de Dragon Ball Super y de Magic. Y nuestros amigos de Ginny Time. Ginny Time también tienen diferentes merquillas. Tenemos ahí pokebolas, portavasos, latas para coleccionar tus Pokémon ahí adentro. Mirá, está buenísimo ese marril. Tenemos ahí un Electro. Tenemos, bueno, stickers. Stickers y llaveritos. Llaveritos de tus Pokémon favoritos. Y algunas almohadillas. Si querés poke dormir, poke soñar o poke entrenarte mientras estás durmiendo. Ahí tenemos algunos posters. Más almohadillas. Me encanta todo lo que tienen. Y tenían un juego de respuestas. Acá nos encontramos con cartas gratis de Dragon Ball. Dragon Ball Card Game Argentina. Se dedica no solamente a vender las cartas. Sino también a promover el juego. Hacer partidas mensualmente en diferentes locales. Y tenemos acá cajas de los posters. Que están vendiendo. Ahí tenés el código QR. Si querés ver la página de Dragon Ball Card Game Argentina. Están bastante buenos con los posters ahí de Gohan y de Piccolo de la nueva película. Tenés todas estas expansiones. Todas estas expansiones para coleccionar. Son una bocha. Imaginate. Todas las sagas de Dragon Ball. Las sagas inimaginadas. Las sagas de Heroes. Todos aparecen en este juego de cartas. Y si no querés solamente los sobres. Si no querés solamente las cajas de sobres. Tenés los masitos o los slips. Tenés los slips para proteger tus cartas más importantes. Para jugar con ellas. Y acá tenemos varias de sus cartas. Si vos querías comprarlas sueltas. Varias de las más poderosas. Como ese Broly. Como ese Vegeta Super Saiyan. Y tenemos ahí un Piccolo Furioso. Atacando con de todo. Y ahí tenés los masitos. Los masitos cada una de las expansiones. Tan muy loco. Es muy loco. Ahí tenés el renacer del papá de Goku. De Bardock. Tenés el orgullo del Saiyajin de Vegeta. Y los últimos sobresitos. Y tras recorrer todo el evento completo. Lleno de stands. De cartas de Pokémon. De Magic. De Digimon. De cartas de Dragon Ball Z. De cartas Schwartz. De cartas de Waifus. Bueno. Pudimos conseguir un pequeño playset. Con las cartas que estábamos buscando. Y algunas que otras que nos sorprendieron. Que estaban ahí. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver qué. Nos encontramos primero con una cartilla. Y una circular bastante copada japonesa. Como van a ver. Está muy linda. Está muy linda. Y notás la diferencia entre las cartas japonesas. Y las estadounidenses. Como la parte de atrás de la carta Pokémon. Después tenemos a esta linda. Esta super Gardewa Hada. Con 130 de vida. Me encanta. Brilla acá un poquito. Y tiene la habilidad Bride Hell. Que te sirve para tu masito Hada. Si querés arrancar con un masito Hada. Ya de la vieja expansión. Solo que sí. Lo que sí. No se van a poder creer. Como nos perdimos. Tremendo Gardewa. Uno de los Gardewa. Te digo. Los conseguimos a un precio. De locos. Pero alguien lo compró. Un segundo antes que nosotros. Y se lo llevó. Pero bueno. Tenemos nuestro. Gardewa Hada. Al menos. Después. Que nos encontramos. Este. Este Rals Reverse. Que está bastante lindo. Bastante hermoso. Y está en portugués. Eso sí. Está en portugués. Y a muchos no les gusta que está en portugués. Pero bueno. Me gusta este. Ralsito. Tenemos a otra. Kirlia. Otra linda. Kirlia también. Con Chute Espiral. E Hypnose. 80 de vida. Me gusta su arte. Tenemos otro más. Como lo dijimos. Queríamos el playset. Conseguimos también. Un pequeño Piplop. Un pequeño Piplop. Con prezado de bolas. Bolas. En serio. Dice prezado de bolas. Ah. Terrible. Terrible el hambre. Tenemos una pequeña Mistria. Vos ahí. Con un arte bastante hermosillo. Con Moonblet. De ataque. Otra Rals. De las últimas expansiones. Con Teleportation Boards. Está bueno. Porque pega 10 de daño. Y lo cambias por un Pokémon de tu banca. Y su Kirlia. Hace exactamente lo mismo. Después tenemos. Bueno. Después tenemos una cartilla de Cell. Una cartilla de Cell. Del juego de cartas. Del DSG. De Dragon Ball. Que lo podés encontrar. En todo el país. Bueno. No en todo el país. Pero sí. En las tiendas especializadas de cartas. Tenemos esta carta de Cell. Que lo das vuelta. Vamos a ver cómo está. Lo das vuelta. Y tenés ahí su. Awakened Source. Que está bastante copado. El ataque de Cell. Perfection Surf Payset. O sea. Lo tenés en el modo 2. En su fase 2. Y después lo tenés en su fase final. Acá todo grandotote. Después de comerse a 18. Y después ahí. Todo perfecto. Después de ir al gimnasio. Y después tenemos. Después lo tenés acá. A Super Saiyan 2 Trunks. El enviado de la justicia. Esta es la versión que tiene la espada. No sé si recuerdan la espada. En la temporada de Dragon Ball Super. Que tienen que enfrentarse a Zamasu. Con. Mirá. 100. No. Con 15.000 puntos de poder. Y detrás tenemos acá. Con la espada ahí. Toda llena de fuego. Todo re virtuoso. Está buenísima las cartas de. Bueno. El Dragon Ball. Pero bueno. Ese fue nuestro pequeño botín. De este mega evento. Nos gustó bastante. Nos encantó. Ojalá vuelvan a hacerlo ahí. En el lugar. Vuelvan a hacerlo ahí. En el Centro Cultural Salamanca. No. Mentira. En el Centro Cultural Teatro Mandrill. Porque es muy copado. Es muy copado. Como. En serio. Como se vinieron de todas partes. Se vinieron de todas partes. Para ser el TSG. Con un montón de cartillas de Pokémon. Y ojalá en la próxima. Así consigamos. A una Gardeboa. Una Gardeboa psíquica. Pero bueno. Somos a recién. Esperamos que esto te haya gustado. Te haya divertido. Tío. Te haya informado. Te haya hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Mientras cocinamos. Derechito al vicio. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al vicio!